En la mañana del martes de carnaval el espíritu festivo de estas fechas ha llegado también a los más pequeños de Manzanares. Los niños y niñas del CAI municipal han celebrado hoy una fiesta de disfraces muy especial en este centro. Para la ocasión las educadoras los han vestido de cocineros y cocineras. Así cada una de las aulas ha escogido un alimento diferente como marca de distinción con el que han decorado los disfraces. De esta forma los pequeños cocineros llevaban dibujados en sus trajes tomates pasteles limones calabazas pimientos rojos, ramitas de perejil e incluso un plato de espagueti. Están organizados por clase, o sea cada clase ha cogido un alimento para hacer su traje de carnaval, su traje de pequeño cocinero. ¿Cuántas clases tiene el CAI? El CAI tiene siete clases. Los trajes han sido realizados por las educadoras aunque también han participado los pequeños. Tal como explicó María del Espino, espinar directora del centro de atención a la infancia, se ha solicitado la colaboración de los padres para que los niños vinieran al CAI municipal vestidos con un polo blanco y un pantalón vaquero, buscando que su disfraz se luciera más. Los trajes los han hecho aquí las educadoras y ya hemos pedido la colaboración de los padres para que hoy vengan vestidos con su polito blanco y su pantalón vaquero, para que quede mejor. Los pequeños cocineros iban vestidos con un bandil y un gorro propios de su profesión por un día. En el delantal llevaban un bolsillo con un salero y en él también llevaban colgado un paño de cocina. Como complemento del traje destacaba un cucharón de madera que los niños y niñas han decorado con lunares de colores que han pintado con sus propios deditos. Llevan el mandil, en el que, pues bueno, pues llevan el alimento que han elegido, llevan su salero, un bolsillito y un pañuelo. Y luego ya el gorrito con su alimento también. O sea, llevan muchos complementos y una cuchara, que no sé yo cómo acaben las cucharas, pero habrá que quitárselas antes de tiempo, pero bueno, que también las han decorado ellos. Las cucharas sí que las han decorado ellos con pintura de dedos. El CAI municipal de Manzanares ofrece sus servicios a niños y niñas de entre cero y tres años. Se encuentra situado en la carretera de La Solana. El centro cuenta en este momento con 89 pequeños usuarios que se dividen en siete aulas. A su cuidado se encuentran en todo momento ocho educadoras y un auxiliar.